Ese viaje de 24 horas ya me tiene mamado, pero bueno, esta gran ciudad sí, es muy grande, pero que voy a ser sin plata, y aquí es donde más se necesita, no, y yo que no tengo nada y no puedo aún trabajar, ahí se le cayó, y no hay nadie, espera, es un billete de 50, será verdadero, pero wow, sí es verdadero, y sí es muy bonito, voy a poder comprarme y te lo tiene, invitaré a mi mamá, pero no sé, sí es verdadero. ¿Y qué te pasa? Estoy muy triste. ¿Por qué? Me acabó un terror en el Transmilenio, y en el curso yo iba a pagar dos medicamentos, una margenita y una plata, y tras el hecho, entonces el día no he comido nada, me siento muy mal. Ah, chamba, chamba. ¿Qué tal si te parece que te invito a una comida? ¿En serio? Sí. ¿No? ¿Cómo crees? Sí, 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 sí. ¿En qué? Sí, 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 sí. Hola, hola. ¿Qué tal si te dice amigo? ¿Qué quieres? Tenemos papas, empanadas, salchipapas, con un pascasionado, con un salchipapas, con un salchipapas, con un salchipapas, con un salchipapas. Es una salchipapas con un salchipapas con un salchipapas. турas, a un salchipapas y un salchipapas. ¿Qué te pareció la comida? ¿Qué te pareció? No, si quieres lo voy a cancelar. ¿Qué te pareció? Es rotul. Es hermoso. Igual mi entero puedo ayudar. Ya me empecé a llorar. ¡Me duele 50! ¡Me duele 50! ¿Ves? ¿Y a qué se...? ¿Están pasados 15 minutos? ¿Será que se fue con la taza? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Una chica de color ahorita hace 15 minutos. No, entonces si quieres una escoba, se me colocas en la escoba. ¡Era la escoba! ¿Qué te pareció? ¿Por picados? ¡Por enamorados! ¡Y por ahí! Como dice, por entusiasmo, por conquistar a arena, como dice mi mamá. Larón Rolán Están malas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!